El martes se realizó un torneo de fútbol congratulado por el Día del Abogado. La organización estuvo a cargo de la Asociación Civil Visión Universitaria. Los juegos se realizaron en el Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo. A partir de las 9 de la mañana comenzaron los partidos, primero en la rama femenil, con abogadas y algunas estudiantes. Al finalizar el duelo de mujeres, comenzó el gran partido de hombres, entre estudiantes y algunos catedráticos. Al finalizar, los participantes realizaron un pequeño convivio, en donde festejaron el 12 de julio, Día del Abogado, todo por parte de Visión Universitaria. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.